En tanto, cambiamos de noticias y les contamos que Daniel Salaberry reveló que Fuerza Popular tenía la intención de adelantar las elecciones generales el año pasado y que la propia Keiko Fujimori le informó al respecto. En entrevista a un medio local, el expresidente del Congreso cuestionó el doble discurso de la mayoría parlamentaria. Reveló que la lideresa de Fuerza Popular tenía la intención de adelantar las elecciones generales. El congresista Daniel Salaberry afirmó que esto sucedió cuando llegó a la presidencia del Congreso en agosto del año pasado. A mí la propia Keiko Fujimori y sus asesores me dijeron, tú prepárate porque dentro de poco vas a convocar a elecciones. Esto habrá sido a mediados de agosto del año pasado. El expresidente del Congreso hizo esta precisión luego de que algunos legisladores de Fuerza Popular cuestionaran la iniciativa del presidente Martín Vizcarra de adelantar las elecciones al 2020. Sobre la propuesta de la excandidata presidencial, Salaberry respondió que para lograr el adelanto de elecciones en ese entonces debía abacar a Martín Vizcarra y que no estaba de acuerdo con que se abaque otro jefe de Estado en menos de seis meses. Tras discrepar con lo planteado por la lideresa de Fuerza Popular, el expresidente del Parlamento indicó que la relación con Keiko Fujimori se tornó un poco tirante. A partir de ahí se generó una relación un poco tirante y se desencadenaron todos los demás hechos. Ese doble discurso de ahora de decir que no es constitucional una propuesta como esta, que vamos a hacerle daño al país, yo creo que la gente ya está cansada. En otro momento detalló sobre cómo se manejan las cosas en Fuerza Popular desde que Keiko Fujimori permanece cumpliendo prisión preventiva. El parlamentario indicó que en el partido no se mueve un pelo si es que su lideresa no lo autoriza, por lo que dijo que Keiko Fujimori aún controla las decisiones del partido desde prisión. Salaberry Rivilla también descartó que le hayan ofrecido ser presidente del Consejo de Ministros y reiteró su intención de postular a la presidencia en las próximas elecciones. Bueno, esas declaraciones no quedaron ahí y es que los congresistas de Fuerza Popular criticaron duramente a Daniel Salaberry por revelar que Keiko Fujimori preparaba un adelanto de elecciones en 2018. Afirmaron que el suspendido legislador busca levantar su imagen. Daniel Salaberry se la tiene jurada a Fuerza Popular. En una entrevista reveló que en el año 2018 Keiko Fujimori le dijo que se prepare para un adelanto de elecciones. Declaración que fue un golpe fuerte para Fuerza Popular y sus dirigentes lo calificaron de mentiroso, de traidor y que su palabra no era confiable. Irresponsable para dar una declaración de esa naturaleza y dice una calumnia, ¿no? Pero, ¿qué se puede esperar de una persona que ha sido sancionada en ética por mentir, por falsificar? Y no veo bien que una persona que ha estado en un partido político, en una bancada, espere salir de ella para hacer alguna denuncia que le pareció mal. En todo caso, lo hubiese hecho en su momento. Todo esto surge luego que Salaberry fue suspendido por presentar datos falsos en sus informes de semana de representación. Él se quejó que esta sanción era una venganza de la bancada de Fuerza Popular. Pero los representantes del gobierno y de otras tiendas políticas sí perciben coherentes las expresiones del expresidente del parlamento. Básicamente por la actuación de la bancada fujimorista. Que Fuerza Popular quería acopar los dos poderes, tanto del legislativo y del ejecutivo. Y ahora lo ha denunciado el señor Salaberry, es parte de este plan que ha tenido Fuerza Popular en algún momento. Ellos habrían hecho muy mal el encargo, ¿no? Porque han desinstitucionalizado el país, han destrozado el país. Ha dañado, digamos, la tranquilidad social también. Lo cierto es que Salaberry y fujimoristas no se dan tregua. El legislador suelta sus verdades a cuentagotas. ¿Habrá otra revelación sorprendente en estos días?